De la taberna saliste por diez, venga tu alma, puesto en el lugar, ya no tenías nada que perder, ni tampoco, nada que ganar, lanzas una moneda al aire, ¿qué vas a dar? Tu camino será la fatalidad, un trago a la botella, te sientas a pensar, tus manos, la guitarra, las veas sin parar. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. Perdiste tu trabajo por culpa del alcohol, aquella la que amabas, con otros el arroz, arrastras tus zapatos de bar en bar, y por un par de tragos te pones a tocar los acordes más tristes que puedas escuchar. Whisky barato te anima a cantar, de tu boca a escala, sale un lamento que estremece el alma. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer. Ya no te queda un dólar, la pasta se acabó, quedaste madrugada, tu sucio barracón, tu frío te congela, Lleva tus huesos, ya eres un cadáver, esta vez ya no despertarás. Al infierno cantándote irás, alguien toca una vieja canción que se va alejando. Toca blues, toca blues, toca blues hasta el amanecer, hasta el amanecer.